Seguimos con esta serie de videos donde comparamos restaurantes por ustedes muchachos Ya hemos hecho comparaciones de Vips contra el Tox De Casa de Toño contra el Pozzol Cali Y hoy, gracias al buen Marquinhos López Toca checar la competencia entre el Sanborns y Liverpool Obviamente venimos aquí, el trío de mosqueteros listos para comer Probar los alimentos, a ver que tal están y también que tal está el servicio Vamos a ver que tal está todo esto, aunque primero vamos a ver si está abierto Vimos que todavía está cerrado, yo creo que madrugamos mucho Pues muchachos, ahora que saben esto, no nos queda nada más que decirles que Hola muchachos, sean bienvenidos a este su bonito canal Ya estamos acá muchachos, nada más que acá pues como tal Te dan solamente, pues no puedes tener tu menucito así físico Entonces todo es con el celular Mi mamá decía que, que qué pasa jefa ¿Cuál era tu pregunta? Si alguien no trae celular Es buena pregunta, aunque pues yo creo que ya la mayoría de las personas Pues ya hoy en día traen celular ¿no? Ajá, pero hay gente que todavía que no le gusta usarlo Bueno, sobre todo los mayores ¿no? Quédense que dice que no, que no, que no Acuérdense que nos ofrecieron la carta, que se nos salieron la carta Bueno, pero la señorita usted trajo su celular ¿no? Para que pudiera hacer el menú Exactamente Pero miren, acá ya no vamos a pedir como tal huevos Como siempre hemos estado pidiendo en otros lugares Acá ahora mi papá, fíjense ¿Qué te pediste tú gordito? Yo hoy pedí chilaquiles con un pedazo de arrachera Para variar el menú, para que no siempre sean huevos Para que no nos digan huevos, siempre huevos No Para que vean que los menús en cada restaurante Pero eso es diferente, si hay que pedir algo diferente ¿Tú mami qué te pediste? Yo en las otras ocasiones no he pedido huevo Ahora sí pedí huevo ¿Por qué? Porque traen champiñones Y como me gustan mucho a mí las verduras Pues yo dije, algo que traiga verduritas Y pues ahí entran los champiñones Ah, pero lo que estuvo interesante acá Es que a ti te dijeron que tus huevos llevaban papas a acompañamiento ¿no? Y que te dijeron Así es, que me las pueden cambiar por verduras Dije, excelente Y yo por último muchachos me pedí unas entomatadas de pollo Me dijeron muchas veces que las como chilaquiles Las enchiladas y de aquí de Sanborn son muy buenos Entonces yo quiero probar las entomatadas Miren muchachos, de inicio pues como siempre En todos los lugares donde vamos a desayunar Pues nos ofrecieron antes de todo nuestra frutita Mi mamá se pidió papayita Yo me pedí un poquito de sandía Y mi papá se pidió simplemente un jugo de naranja Nada más Porque nos esperan la travesía Y vamos a hacer el estomago De inicio pues miren son tres rebanaditas Bien Mi mamá más o menos se ve más o menos igual Lo que le tocó de fruta Entonces ahora sí parece ser que es la porción que siempre dan Como uno ya es persona adulta entonces Para no mancharse hay que ponerse la... ¿Por qué tiene que ver que seas persona adulta con cara? Lo que pasa es que ya se nos cae la comida Han de disculpar Ya no es como cuando teníamos 20 años Que él tenía el mismo sostén en la mano Entonces ya le tiembraron la mano Y entonces pues se puede manchar la camisa Dicen que es de buena educación que traes el sombrero Le tiramos el sombrero Para degustar pobremente lo que me voy a comer Yo les quiero comentar que cuando me vine del rancho Allá en mi pueblo pues era muy difícil tener este tipo de cosas Ya que la verdad eran los pobres la verdad Y cuando llegué aquí y me sirvieron este platillo Yo la verdad no me gustó Y no, no me gustó porque no estuviera rico Si estaba bien rico Lo malo es que yo no estaba acostumbrado a comer A ver, espérate Pero cuando llegaste aquí ¿A dónde aquí? A la ciudad de México Cuando llegué a la ciudad de México Ah, yo dije Entonces ni lo probé Ya estoy diciendo que está feo Cuando llegué a la ciudad de México Yo no tenía este tipo de platillos Ya que en mi pueblo solo había frijoles Y en la mañana frijoles Y por la tarde frijoles Y por la noche frijoles ¿Y este qué tal está? Este está muy rico ¿Está muy rico? La salsita, todo, ¿qué tal? Está muy rico La carne La carne Suave Ay, perdón Se deshace Muy suavecito A ver jefa, ¿tú qué estás desayunando? Yo unos ricos Un omelette de champiñones con verduras ¿Qué tal en sabor? Muy rico A ver, agarra huevito ¿Qué tal el huevito? Adentro trae más champiñones, ¿verdad? Sí Tiene relleno de champiñones Y miren muchachos Yo me pedí estas que eran acá Que son las entomatadas Según esto adentro trae pollito Ahí se ve el pollito Se ve bien, ¿eh? Tres entomatadas Frijolitos Unos topos En medio nos pusieron un poquito de pan Bien, ¿eh? A ver, vamos a agarrar un poquito de Mis entomatadas Aprovechito muchachos La salsita está rica Y creo que las salsitas La que hace la máquina Las entomatadas Así que Bien, ¿eh? La crema El pollito Me gustaron Sí, están bien buenas Hasta me atrevería a decir Que se siente como Un pequeño saborcito casero Bastante agradable Me gustaron mis entomatadas De verdad Miren, nada más Una experta en la cocina Se los va a decir Y están muy ricas Sí están muy sabrosas, ¿eh? Pues muchachos Miren, hasta ahorita todo bien Vamos a seguir comiendo Y en un momento más Les decimos Nuestras reseñas finales Miren muchachos Yo les voy a ser muy honestos La verdad es que en sabor A mí me agradó mucho el lugar Sanborns hasta ahora Este momento Me ha parecido uno De los lugares más ricos Que he probado Tox y Vips Por ejemplo Cuando los probé Dije No están mal Están ricos Pero la verdad es que aquí Sanborns hasta el momento De estos tres lugares Es el que más me ha gustado Ahora mismo Liverpool la tiene muy difícil Es más Mi mamá Para que ustedes se den cuenta Más o menos De qué Por qué nos pareció rico Mi mamá dijo algo Que no había dicho En ningún otro lugar ¿Qué dijiste, papá? Alguien no me acuerdo Que se te había antojado ¿Para qué? Ah, sí El lugar se me antojó Para venir aquí a festejar Algún cumpleaños De alguna amiga Y eso Hasta tu cumpleaños Hasta tu cumpleaños Hasta mi cumpleaños Exactamente Y eso no lo dijo En ningún otro lugar No lo dijo en el Vips No lo dijo en el Tox Eso es un punto Muy importante Y creo que mi próximo Cumpleaños Aquí en febrero Me lo voy a venir a festejar Aquí con un buen desayuno Miren, muchachos De cuenta Aquí Fueron El humelet con champiñones De mi mamá Costó 159 Las entomatadas de pollo Las mías 139 Y la rachera roja De don Alvarito Costó 219 pesos Miren Si se pagó ese precio Pero punto importante Todo estuvo muy sabroso Y creo que Si tu paladar Es igual al de nosotros Vas a dar La misma opción Bien, muchachos Aquí ya nos trajeron Nuestro menú No sé ustedes Que prefieran O sea, no sé Si ustedes prefieran El que les traigan Así El menú digital Y en el celular Para checarlo O prefieran Así como esto Es que es un papelito Donde tú ya checas Todo tu menú A mí la verdad Es que me agrada Esto así Rápido Y te dan la oportunidad De que si tú quieres Ir a checar Con el celular Pues también puedas Pero a mí me agrada Mucho así Porque siento Que es más fácil Y cosa muy interesante Miren Allá en Sanbornos Nos dijeron Que no había buffet Más que sábados Y domingos Aquí sí nos dijeron Que buffet a la mesa Miren El costo del buffet Es de 225 pesos Básicamente lo que se gastó Ahorita mi papá Justamente allá Y aquí en el menú Te indican justamente Las cosas que vienen Dentro del buffet Miren Por ejemplo Dentro del buffet Pues te puedes pedir Huevos al gusto Preguntar por variedad Huevos revueltos Sopes gorditos Hasta tlacoyos Pesadillas Enchiladas Ahí hay buena variedad Yo la verdad Es que miren Pues allá me gasté 139 pesos Aquí unas enchiladas Cuestan 139 pesos Igual Yo aquí sí estoy Ahora indeciso Si pedirme el buffet O pedirme Pues la comida normal Acá de igual forma Muchachos Como en otros lugares Hay platillos Justamente Específicos Donde te incluyen También tu cafecito Y te incluyen También tu fruta Acá justamente Chilaquiles Enchiladas Entran dentro de esto O los desayunos Completos Que son desayunos Específicos Por ejemplo Mi mamá se pidió Un desayuno Veracruzano Que son unas Enfrijoladas Rellenas de huevo La mexicana Pero también Por ejemplo Está el desayuno Americano Que son básicamente Hot cakes Acompañados Pues obviamente De tu café Jugo o fruta Eso sí La verdad es que Aquí me daban Más ganas De pedir el buffet Porque como que Aquí digo Bueno En tomatadas 139 Ya me incluye Café y fruta Pero La verdad es que 225 cuesta El buffet 100 pesos más Pero En debido caso De que yo dijera No me llenaron Las entomatadas Podría pedirme Más cositas ¿No? También estaría bueno Ver si de verdad Las porciones del buffet Son las mismas porciones Que te dan Cuando tú pides El plato normal Pero esto Lo tendremos que descubrir Después Y discúlpame Marquiños Discúlpame Porque yo sé Que tú dijiste Que comparáramos Buffet Buffet de Liverpool Contra Sanborns Pero lamentablemente El día de hoy Que venimos acá No hubo buffet Así que estamos Comparando como tal El desayuno Así solito Y después vendremos Ahora a comparar El puro buffet Don Álvaro aquí aprovechó Que le trajeron Mielecita Y dijo Vamos a bañar Mi fruta de miel Por las mañanas Una poca de miel Para tener más energía Un detalle Que me gustó mucho De aquí Es que justamente Te van a escoger Tu frutita Y te dicen No quieres mixta Y mira Te trae meloncito Papaya Sandía Y piña Esto me encanta No sé por qué En otros lugares No nos lo habían ofrecido Esta es la cara De alguien Cuando descubre Que su plato Se ve peor Que el de alguien más Pero por qué No puede ser Tú querías chilaquiles Chulada A lo pobre Ah ni modo Tú querías Chilaquiles suizos Ni modo Ni modo A ver jefa Pruébalas Vamos a probar Las enchiladas Suizas Veracruzanas Ah si Veracruzanas No sé si ¿De qué estaban rellenas Estas enchiladas? De huevo De huevo A la mexicana Mira Nunca te enseño El huevo Ahí está el huevito Que bueno que eso lo dijo mi mamá Y no mi papá Te voy a invitar Para que no llores Voy a probar Mis chilatiles a lo pobre Suizos A lo pobre y un montón de queso Que traen encima Bien redecito Sencillito Espero que esté rico Les voy a hacer franco El tomate está un poco ácido Pruébalo Y prueba que creo que el tomate está ácido Un poquito Pero en cuanto a sabor Está bueno Está bueno La verdad está bueno Vamos alejando de lado el tomate ácido El quesito este que tiene encima Le da muy buen sabor Yo aquí para no perder la costumbre Me pedí de nueva cuenta Las entomatadas Para que sea un duelo justo Un uno contra uno Entomatadas de Liverpool Contra entomatadas de Sanborns Miren de nueva cuenta Están rellenas de pollito Tienen buen sabor No están nada mal No están nada mal Honestamente Están ricas Pero si vamos a un uno contra uno Y es competencia directa Para mí Sanborns gana Yo nada más me refiero En cuanto a entomatadas Por el momento Yo nada más estoy diciendo Así duelo de entomatadas A mí A mí personalmente Me gustó un poquito más Las de Sanborns Aunque como podrán ver Tampoco es así como de Uy no están tan inconmibles La verdad es que están ricas O sea yo estoy comiendo a gusto todavía La que no para de presumir No es que está rico su desayuno Es mi mamá Qué rico Los frijolitos están ricos Y luego sus rajitas Aquí de chiles Bien picosas Bien picositas Su queso Su chorizo También está rico Y yo sé que este va a ser un comentario Que se va a repetir mucho Ahorita en los comentarios Válgame la redundancia Muchos van a estar diciendo Migue pero es que Si vas el mismo día Pues obviamente uno te va a saber Mejor que el otro Y así ¿no? Totalmente de acuerdo Puede ser eso también Un factor muy importante El por qué me supo más rico Uno que otro Ahorita ya venimos como tal Desayunados Pero ahora sí ya A partir de este video Ya a partir del próximo Mejor dicho Ahora sí vamos a hacer así de Un día uno Y un día otro Yo comúnmente me gustaba Ir a los dos luego luego Así de golpe Porque siento que traes Como que el sabor fresco En la boca Entonces ya cuando tú Llegas a probar otra cosa Dices Ok Luego luego me acuerdo De cómo sabían allá Y allá me gustaron más Entonces ese es un punto Muy importante Pero creo que ya Ahora sí A partir de ahora Ya va a ser día por día Cosa que también Mi mamá me va a agradecer Porque mírenla ya Sí porque me hace Dar un sacrificio muy grande Don Álvaro no es que sé Que esté quejando Don Álvaro está aquí Platicando tranquilamente Disfrutando el desayuno Porque así debe de ser Muchachos Hay que salir con la familia Disfrutar su desayuno Platicar De lo que a uno le pasa Lo que le acontece Y creo que sale Relajado Y bien comido Y pues ahora sí muchachos Solo nos queda Terminar de comer Y ahorita les damos Las reseñas finales Ahora miren Esta es la cuenta Justamente de Liverpool Muchachos Aquí fueron 139 De los chilaquiles suizos De mi papá Fueron 139 Igual del mío Fueron 155 pesos De las enchiladas De mi mamá Obviamente cada uno Es el desayuno completo O sea trae Fruta y café Y aparte de eso Miren Aquí les hicieron Un 10% De descuento ¿Por qué? Porque Somos personas Ya de la tercera edad Entonces muchachos Si por ahí Ustedes vienen Y son de la tercera edad No se les olvide Su tarjeta Del INAPAN Porque eso Les merece Un descuento Estos son los muchachones Jovenazos Como amiga Tienen que pagar Completo Pero si son los muchachones Ya Chaborrónos Traigan Su INAPAN Porque eso es importante Aquí se merecen Un descuento Por haber llegado A más de 60 años Ya estamos fuera muchachos Miren La verdad es que En cuanto a sabor Si me piden Mi opinión En cuanto a sabor A mí me gustó Un poquito más Sanborns En cuanto a precio La verdad es que Salió mucho más económico Comer en Liverpool Que en Sanborns Aunque creo Que básicamente Sale al mismo precio Porque pues mi papá En Sanborns Pidió un platillo De 200 pesos Y aquí al final Pidió uno de 139 O sea Son 70 pesos menos O sea Que básicamente Es un empate En cuanto a precios Muchachos Miren Pero prácticamente En precios Está el empate Pero en sabor Pues miren A mí Mis chilaquiles Con 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 arrachera Se me hizo mejor El sabor En Sanborns Tiene mejor sabor Si es caro Pero vale la pena Pagarlos Aquí También está rico No digo que no Si está muy rico Los dos restaurantes Están Muy acondicionados Muy elegantes Muy bonitos Lo único Que se me hizo aquí Pues la salsa Que estaba un poco ácida Por el tomate verde Pero ha de ser Por la temporada Pero muchachos Acuérdense El paladar de nosotros No es el mismo De ustedes Así es que Si a ustedes Les agrada En ese restaurante O en el otro Señores Ahora que son libres De elegir Y de poner los comentarios De hecho miren Aunque mi papá dice Que es más o menos Lo mismo Yo la verdad Es que sentí Un poquito más elegante El de Liverpool Que el de Sanborns La verdad es que yo Sentí un poquito Así como que El de Sanborns Se parecía más Al Vips Al Tox Y el de Liverpool Se sentía más Un poquito más elegante Hasta las sillitas Donde estábamos Era un poquito más elegante Todo A ver jefis A ti En sabor ¿Cuál te gustó más? Pues miren A mí me tocó Los dos están ricos Tanto las Enfrijoladas Como el huevo Los dos me gustaron Para mí Pero ¿Cuál Se te hace mejor De los dos? Ah pues siento Que Sanborns Sanborns Ahora ¿Cuál se te hizo Un poquito más elegante? Liverpool Liverpool Y ahora En atención ¿Cuál te gustó más? Pues si Sanborns Porque todo el mundo Te recibe Todo el mundo De acá Y acá Pues si la mesera Muy amable La entrada también Pero allá Como que le ponen más Sazón Sazón Allá hay más servicio Porque viene una Viene otra Y viene otra O sea El servicio Excelente El de allá Aquí solo una persona O dos Que eran las que se acercaron Muy amables Allá hay mucho más personal Os hace que miren Si seguimos los puntos Que hemos venido a investigar Muchachos Punto número uno En precio Es empate Punto para ambos ¿No? Punto número dos Atención Ganó Sanborns Y punto número tres Sabor Ganó Sanborns Así que Nuestro ganador De esta batalla Va a ser nada más Y nada menos que Y el ganador Es Sabor En sabor Atención En todos los aspectos Para nosotros Muy buen servicio Ahora muchachos Vámonos a la casa Porque ya vino una policía Decirme que ya dejé De estar grabando Que ya nos vieron Las cámaras Miren Saludos a la cámara Que nos grabó Muchachos Ya estamos en casa De hecho Este Desde hace rato Nada más Que alguien tuvo que pasar Rápido al baño Es que comimos mucho Las entomatadas Bajan rápido Y como es la costumbre Muchachos Solo quiero agradecerle A los miembros del canal Antes de despedir el video Muchas gracias Al buen Enrique León A Dalberto Alvarado A Coco Vélez Z A Brenda Rosales Robles A Gina Hernández A Quique Hace A Sinisteruno A Daniela Mogollón A Místico Sea A Luis Fernando Sarazúa A Henry Soch A Ricardo Camacho A Carlos Limón A Jessica García A David Herrera 25 A Lucero Plata A Armando Aguilar A Minerva Paredes Zúñiga A Javier Santana A Julieta Vendaño A Nelson Zúñiga Que siempre me he preguntado ¿Serán parientes Minerva Y Nelson? O no más casualidad Que los dos sean Zúñiga Bueno, sigamos A Mondo Nachos A Milcar Belmont A Bicheando con Caico A María José Santos A Jorge y Elisa Siscar Y al buen Juan Carlos Gauna Muchas, muchas gracias A todos ustedes Por ser miembros del canal De verdad Me apoyan bastante Haciendo esto Ya que no solamente Me están apoyando Con un like Y un comentario Sino que ustedes Me están apoyando De otra forma Que es monetariamente Muchas gracias Por decidir hacerlo De verdad Se los agradezco Bastante Y si ustedes dicen Migue A mí me encantaría También apoyarte De esta forma Acá abajo En la descripción Del video Van a encontrar Un link Donde va a decir Conviértete en miembro Ahí mismo Ustedes van a poder hacerlo Y en caso de que Ustedes digan Migue Me encantaría Pero no puedo No se preocupen Un like Un comentario En este video Es más que suficiente Para ayudarme Un like Y un comentario O este gato No sabe No es cierto No es cierto Este gato Es hermoso Ay mi Willy Todo precioso Diles Willy Un like Y un comentario Ayudará A que me compren Un sobre ¿Verdad? No Toda una caja Porque eres hermoso Una caja entera Pues muchachos No me queda más Que decirles Muchas gracias Por haber visto este video Por estar aquí Y no lo olviden Ay ya se fue Willy Y no lo olviden Yo soy Migue Tú que estás viendo este video Eres el mejor Y nos vemos En un próximo video Bye bye No sé No sé a quién Si estés viendo este video Pero mira Toma Échate un vasito de coca Conmigo Solo quería decirte Que estoy orgulloso de ti Me da mucho gusto Ver cómo estás logrando todo Me agrada saber Que vas progresando A pesar de todo Lo que se te pone enfrente Estoy orgulloso de ti De verdad Sigue le echando Muchas ganas Tú puedes Ya que llevo cerca No solo en mi mente Si no es bien No es fácil Depora Prueba a mí En la con Ya dio hit Miss Nike En mi feed Ya no apareces en mi feed Solo estoy siendo yo Sin más